Vamos a invitar a la gente también que pasen a bailar con la quinceañera Que pasen ahí a hacer mola, vámonos A ver dónde están las amigas de la quinceañera, aventadas ahí a bailar Vamos, que pasen las amigas Y chale, ¿dónde están las amigas solzacadoras de la quinceañera? A ver, les pasen a bailar, que se vean ahora ¡Uno! A ver dónde están las amigas solzacadoras Ahora se ocupan A ver dónde están los caballeros, vamos a invitar a los caballeros también No solo las damos, también los caballeros, vámonos Pásele, pásele A ver dónde está el papá de la quinceañera, dónde se escondió Juan A ver Juanito, pásele Ahora sí se juntó la banda, miren nomás ¡Dísele mi compa, vámonos! 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 ¡A ver cómo se metió Juanito! ¡Pásele! ¡Dísele mi compa, vámonos! ¡Dísele mi compa, vámonos! ¡Gracias! 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 A ver, dónde están los aplausos para la quinceañera. ¡Que se escuchen! ¡Que se escuchen los aplausos! A ver, quiero escuchar un grito de toda la banda que nos acompañe esta noche. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?